Éxodo 26 Unarás la morada con 10 tapices, de lino fino dorsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. 2 La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. 3-5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. 4-4 pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. 5-5 pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros 6. Harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices para que la morada forme un espacio único. 7-7 tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. 8-8 la longitud de cada pieza será de 30 codos. De 4-4 la anchura. Las 11 piezas tendrán las mismas medidas. 9-9 juntarás 5 piezas en una parte y 6 en la otra y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. 10-10 harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. 11-10 harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. 12-10 como las piezas de la tienda exceden en amplitud, harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. 13-13 lo que excede en longitud de las piezas de la tienda, un codo por cada lado, se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro, para cubrirla. 14-14 también harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y encima otro toldo de cueros finos. 15-15 también harás para la morada tableros de madera de acacia, y los pondrás de pie. 16-16 cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. 17-17 tendrá además dos espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. 18-18 pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev, hacia el sur. 19-19 harás 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. 2 basas debajo de un tablero para sus dos espigas y 2 basas debajo del otro tablero para sus dos espigas. 20 para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, otros 20 tableros. 21 con sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de un tablero y 2 basas debajo de otro tablero. 22 para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, harás 6 tableros. 23 y para los ángulos de la morada, en su parte posterior, 2 más 24 que estarán unidos, desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así se hará con los dos tableros destinados a los dos ángulos. 25 serán, pues, 8 tableros con sus basas de plata. 16 basas, 2 debajo del otro tablero. 26 harás, además, 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada. 27 5 travesaños para los tableros del otro flanco. Y 5 travesaños para los tableros de la parte posterior de la morada. Hacia el occidente 28 el travesaño central pasará a media altura de los tableros, de un extremo al otro. 29 revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro, para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. 30 erigirás la morada según la norma que te ha sido mostrada en el monte. 31 harás un vuelo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal. 31 bordarás en él unos querubines. 32 lo colgarás de cuatro postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus cuatro vasas de plata. 33 colgarás el velo debajo de los broches. Y allá, detrás del velo, llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para separar el santo del santo de los santos. 34 pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. 35 fuera del velo colocarás la mesa, y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro. Pondrás la mesa en el lado norte. 36 harás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal, labor de recamador. 37 para la cortina harás cinco postes de acacia, que revestirás de oro. 38 sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos cinco vasas de bronce. 38 38 39 40 40